Rubén, ¿cómo viven esto desde el grupo Brocheriano Río Tercero, la Parroquia de Lourdes, estas noticias que se están conociendo sobre el segundo milagro de Brochero? Mira, nosotros con una inmensa emoción y alegría, porque hemos llorado todos, que hace muchos años que estamos en esto y seguimos, entonces queremos agradecer a todos, porque es algo inmensurable que uno no lo puede hacer, porque cuando yo me entero estuve un rato solo arriba del auto que me iba a trabajar temprano y no podía salir del auto, hasta que, bueno, tenía unos pacientes y tuve que esperar para sacar la emoción. ¿Y por qué? Porque, bueno, a pesar de muchos y de muchas cosas, hemos rezado mucho, hemos pedido mucho en nuestra intimidad, en nuestro silencio, y, bueno, muchas cosas no fueron contadas ni vistas, porque, si vos vas a ver, esta creo que es una de las primeras, las únicas notas que hemos dado en años, porque siempre hemos estado de una forma más calma, más quieta, pero no escondidos, sino simplemente no hacer ningún tipo de lobby de esto, que es lo que yo siempre dije. Entonces, la alegría inenarrable de todo el grupo y de nosotros es inmensurable, acá vas a poder preguntarle a Cacacho, el César, la Malia, los que podemos venir, y, bueno, y nuestros amigos de Broachero, que ellos lo viven con mucha mayor intensidad. Y, bueno, y nosotros, simplemente, ¿qué hacemos? Queremos traer, como le decimos nosotros, acá al llano, un poquito de esta obra, que pienso que ahora va a haber un auge y una apertura ya con parámetros, porque todo lo que se hacía era con voluntades, voluntades, fuerzas y ganas. Entonces, cada uno hacía, digamos, lo que quiere y todo, sin parámetros. Entonces, lo que hacía uno está bien, lo que hacía el otro está bien. Entonces, por eso, respetamos, inclusive, ya se están formando distintos grupos que ya estaban, otros que se están agregando acá, en otras ciudades, en otras comunidades. Espero que esto sirva para unir. Yo creo que eso se va a ver, que hasta ahora no se veía, porque somos muchos los brocheros, inclusive fuera de la provincia de Córdoba. Y acá en Ciudades Amigas, cercanas hay, pero no había todo un trabajo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos bregando. Bueno, contanos, César, ¿qué significa para vos, brochero? ¿Cuál es el mensaje que te fue dejando y por el cual te enamoraste de su persona? Bueno, en realidad yo hace poco tiempo que estoy con ellos, pero es una emoción muy grande representar a un santo Córdoba, como dijo Rubén. Bueno, la emoción, como te digo, es muy grande, muy linda. Se conoce, se ven muchas cosas muy lindas. ¿A usted cómo fue esta noticia? ¿Cómo está viviendo esto de él? No, todavía no puedo hablar. No, también me emocioné muchísimo. Hace poco que estoy en, no hace tantos años que estoy en el grupo como ellos, pero si en realidad te tengo que decir, a mí brochero me cambió la vida. Conocí lugares por donde anduvo él y, bueno, es una felicidad tenerme. Cacho, ¿qué significa este santo, este brochero para todos nosotros, para ustedes como grupo? Bueno, mira, yo hace muy poquito que estoy en el grupo. Tengo todas las intenciones buenas de poder reunir toda la gente para acercarla más al que va a ser nuestro santo. Y, como es, yo pienso de que todo va a salir muy, pero muy bien.